Vamos a lanzar hoy la primera parte de este programa de ayudas, la primera que es a transportes escolares con la eximisión del 100% al impuesto automotor del periodo 2020, o sea de este año, de todo el año, es la eximisión del 100%. Cambio de actividad sin cargo, ¿qué quiere decir esto? Que si quieren dedicarse en lugar de transporte escolar a comisiones, a transportar personas con problemas de salud, se puede hacer. El cambio de rubro es totalmente sin cargo. Vamos a hacer un subsidio por única vez de 10.000 pesos y vamos a hacer la prórroga de vida útil del vehículo. El otro rubro es las guarderías jardines maternales, al cual también vamos a hacer un cambio de actividad sin cargo. En el caso de ellos, ellos van a mutar a salones culturales, a talleres culturales, para poder dictar algunos talleres que están autorizados por protocolo, como son los talleres de música, de artes visuales, de teatro. Y también un subsidio por única vez de 10.000 pesos, lo que va a permitir que estas guarderías se transformen en pequeños donde puedan trabajar con niños, no con periodicidad, sino con talleres exclusivamente de arte. Y por último, los hoteles, que los hoteles también fueron uno de los rubros más golpeados, en los cuales vamos a otorgar una eximisión del 100% al impuesto inmobiliario. Recordemos que la mayoría de ellos tienen, obviamente, para hacer hotel, unas estructuras bastante grandes que son bastante difíciles de mantener. Y también el cambio de actividad sin cargo. Gracias por ver el video.